Miren, hubo mucho de política este fin de semana. Ya tenemos en la arena a seis figuras que van por la presidencia de la República. Ya conocemos... Son nueve, yo creo, Dani. Son nueve. Bueno, aquí tenemos a Luis Abinader, tenemos a Leonel Fernández, tenemos a Abel Martínez, tenemos a Virginia Antares, de Opción Democrática, tenemos a María Teresa Cabrera, a Miguel Vargas Maldonado, ahí son seis, ¿cuáles serán los otros que corren? Severino. Ah, Severino por... Sí, por el partido de él y Seren Cava. Mencionó a Carlos Peña. Es cierto, ahí van ocho. Ah, de generación de septiembre. Y María Teresa Cabrera la mencionó. Sí, sí, sí. Me falta otro, hay un señor ahí, apellido... ¿Dónde es que está? Yo lo vi, un apellido... Ah, son nueve los que tenemos. Son nueve y otro, y yo tampoco conozco. No, pero son nueve, yo vi que lo mencionaron ahí el otro. A ver si lo encuentro aquí, de tantas... No, María Teresa va por Frente Amplio. Algunos de esos no van a llegar al final, tú sabes. Ellos van ahí acomodándose en el camino. Pero... Cuando no veo que ha mostrado aspiración el señor Guillermo Moreno... No, el dio hace mucho que no va. Parece que ciertamente lo del acuerdo ya se va a anunciar con el PRM... Y hay que ver realmente cuál es su participación en la boleta que articula el PRM y aliados. Si ciertamente irá como candidato a senador del distrito, o qué va a ocurrir. De modo que eso está por verse. El hoy lo tiene por ahí, en la portada del hoy que aparecen los nombres. Ah, ok. El hoy. En digital no lo tengo. Pero son ocho, falta uno nada más. Tampoco es que vamos a perder muchas cosas con eso. Bueno, exacto, ya uno sabe qué va a pasar. Tampoco es para ser justos. Uno sabe qué es lo que va a pasar, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, van a competir los tres grandes, o los tres que tienen partidos grandes que le soportan. Va a competir Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez. Así es que eso es lo que va a ocurrir. Hay que ver la cantidad de votos que tienen los partidos, los alternativos, ¿verdad? El caso de María Teresa y Opción Democrática, que son opciones nuevas en el escenario, ¿no? Opciones alternativas, hay que ver qué participación tienen. Pero bueno, hay de distancia 11 días que establece el calendario electoral para definir el tema de las alianzas. Además, aquí nosotros le hemos dado seguimiento a aquella alianza que le llaman Recate RD, que es la alianza más importante. Yo creo que a pesar de que el gobierno... Eso se apagó. Para llevar como candidato a la presidencia a Luis Abinader, creo que eso es importante. Y sin duda, que por poco que sumen, por lo menos generan percepción de que ellos piensan que el presidente Abinader va a ganar y que se han ido a apoyar creyendo que así va a ser. Ya eso de entrada suma. Pero eso no ha generado, no generó tanta expectativa, porque eso se veía venir, como el hecho de que un buen día, y de manera sorpresiva, tres partidos políticos importantes del sistema, quizás de los más importantes, bueno, usted puede decir que el PRD hoy no es importante porque marca entre 0,9 o 1.2%, es donde ha estado oscilando el PRD, pero fue un partido grande y todavía recibe fondos como partido mayoritario. Pero, vuelvo al tema, el hecho de que el PRD, el PLD y el Partido Fuerza del Pueblo un buen día sorprendieran con una conferencia de prensa para anunciar que iban a una alianza, eso generó expectativas importantes y ese es el acontecimiento político a nivel de alianza que más expectativa, que más importancia ha tenido. Freddy dice, y yo creo que lo de Freddy, eso se apagó. Faltan 11 días y no ha pasado nada. Se apaga lo que se prendió alguna vez. Aparece que nunca prendió. Porque eso fue un anuncio, no fue, óigame, no fue que ni siquiera firmaron un documento, para que la gente entienda, no fue que ni siquiera firmaron un documento y que los líderes fundamentales, que son Leonel Fernández y Danilo Medina. Miguel fue quien lo anunció como presidente del PRD, pero quienes deciden ese tipo de cosas es Leonel Fernández, es Danilo Medina. Ellos no estaban ahí, ellos se hicieron representar, no hay ningún documento que se firmara, nada, la Junta no tiene ninguna notificación de nada. Entonces, eso es posible que nunca haya aprendido. Pero generó expectativas y yo digo, faltan 11 días. Si no se produce nada, el daño que ellos se han creado es mayor que no haberlo anunciado. Porque de hecho, ya no producir la alianza o no generar la alianza con las expectativas que generaron, ya quiere decir que los problemas que tienen esas organizaciones son mayores que lo que la gente suponía. Eso opera contra ellos, opera contra los tres, opera contra el PLD, contra la Fuerza del Pueblo y contra el PRD. Pero todavía estamos a tiempo. El noveno candidato.